O las ovejas, ¿y quiénes son las ovejas? Usted y yo. Ahora ya somos ovejas, alegría de Cristo. Somos ovejas de un hombre que Dios ha puesto en el altar, un ángel a ella que Dios ha puesto en el altar, que aunque lo miramos carnalmente y vamos a un hombre, pero dentro de ese hombre está el ángel de Jehová que nos dirige a la causa del Señor. Yo no sé por qué Dios está poniendo a meter la boca, pero Dios sabe por qué. Y dice, aleluya, que había un padre y tenía a los hijos, y a este padre, aleluya, que tenía abundancia, tenía, gloria del Señor, amén, en el aire, gloria del Señor, amén, tenía atejujica, tenía cuantas cosas, amados hermanos, aleluya, no se han pagado un día, uno de sus hijos tomó la decisión de largarse del lado de su madre. Padre, a mí, madre, aleluya, que hoy en día sus hijos se han ido, gloria del Señor, tras las cosas pasajeras del mundo, a veces se han juntado con amistades, gloria del Señor, aleluya, que han corrompido las buenas obras que Dios ha puesto, en ese joven criado del Evangelio. Hoy vemos tantos jóvenes apartados de Jehová Dios, vemos hijos de ministros, hijos de pastores, aleluya, en el piso de la doble droga, arrastrado, aleluya, con el Señor, como asocumbido, en el lodo severoso, aleluya, con el Señor, porque el diablo se ha metido, aleluya, para destruir, por medio de ese hijo, hacer quebrantar y sufrir a ese pastor, o a esa madre, aleluya, a ese padre, cuánto alaban a Dios a vos. Pero dice la palabra que lo que esperan es Jehová tendrá nueva fuerza, rehumedecerán como en la águila, aleluya, se han remontado a la cima, a la feña, aleluya, gloria del Señor. Madre, padre, no te rita exclamando, tú que estás escuchando a través de este video, no te rita si estás clamando por tu hijo que está listo a la droga, no te rita, aleluya y tu hija está perdida en la prostitución, aleluyadismo, homicensualismo, sigue intercediendo, y clasando al padre, porque el padre va a contestarte tu petición, la calabaza del Señor. Levanta tus manotes ahí donde está en tu hogar, y empieza a clamar, y a pedir a Dios, a la que meta su poder, su autoridad, y tú verás que tu hijo va a ser transformado. Aleluya, hoy yo siento a Dios, yo siento, y dice que este padre, aleluya, el hijo vino y se reunió, y dijo, padre, yo quiero que tú me des, aleluya, los bienes que me corresponden, porque ya hoy en día el hijo que ya cumple 18 años, ya a los 10 años ya quieren mandarse, ellos mismos quieren mandar a la bella del país, quieren hacer lo que le da la gana, quieren decirle al padre y a la madre, cómo ellas tienen que comportarse cuando es al revés, hoy en día estamos viviendo los últimos tiempos, aleluya, vamos niños, jóvenes, aleluya, no es el que le quita la vida a otros. Las señales del fin, el mató a 24, se están cumpliendo, las señales de Sodoma y Gomorra, se están viendo en este tiempo también. aleluya, hay papito lindo, dice la vida que inmediatamente el padre entristecido, como aleluya, si se entristece el señor cuando una vida se va de la iglesia, o se aparta de los caminos de él, se entristece, dice que el señor llora constantemente, aleluya, y a los ángeles, también a los ángeles se deprimen, viendo cómo esa vida se ha alejado de Dios, y se ha confundido, aleluya, con falsa doctrina, y en el piso de la droga, en la prostitución, y en el obsesorismo. Alabado Dios, y en la democracia, oh hermano, debe ser el señor, cuánta gente que han conocido la palabra, se van a consultar, aleluya, aleluya, no es el horóscopo, aguanta el mercado, o a dita Casandra, todo el señor, amén. Amén, a ver la suerte, mire hermano, su futuro y su presente, está en la palabra de Jehová, Dios sabe su presente y su futuro, aún el doctor no sabe su presente, ni su futuro. Dios, gloria a Dios, porque tan solamente, Jehová es el que entiende los días del hombre, Jehová es el que acorta los días del hombre, y Jehová es el que hañado. Gloria a Dios, señora. Acuérdense cuando ese día, aleluya, el señor le dice a ese día, ordena tu casa, porque has de morir. Es duro cuando te dicen que, a la vez vas a partir o te vas a morir. Amado hermano, le tiembla las piernas a cualquiera, con las rodillas que encadean. Pero cuando es día, amado, no hay temor, gloria a ese señor, y dice que ese día, enseguida se expostró el duelo, y empezó a llorar y a aclamar, a Dios, a Dios, a Dios, pero había un profeta llamado Elías, amado hermano, que Dios lo tenía por allí, gloria al señor, amén, y le dijo, ven a Elías, y dile a Ezequías, que yo le he clamor, y que le añado 15 años más de vida. ¿Dónde está tu fe en esta noche? ¿Dónde está tu fe en esta noche? ¿Dónde está tu fe en esta noche? ¿Dónde está tu fe en esto que estás escuchando a través de este cassette, de este video, que has rendido en medio del camino, porque no ha venido la contestación, la petición contestada? oye Daniel, aleluya, 21 días, la petición de Daniel sin ser contestada, pero dice la Biblia, que desde el momento en que Daniel se tiró de rodillas, ya había sido contestada. Pero había una lucha entre el ángel, aleluya de Jehová, y el ángel del diablo, para que esta petición no llegara a la presencia de Dios. Por eso le dijo ahorita, clama al justo, y no va, le oye. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, que este padre, gloria es al Señor, amén, aleluya, el Señor, lo miró, miró a sus hijos, lo contempló, porque qué padre, qué madre, no contempla a su hijo, aleluya con tristeza, cuando el hijo le dice que se quiere, aun cuando nos vamos a embarcar, para un estado otro, nuestra familia, aleluya, se afligen, y empiezan a llorar, digo, yo lloro cuando me voy a apartar del lado de mi mamá, y de mi familia, sentimientos humanos, y este padre con sus sentimientos, le decía a su hijo, no te vayas, si aquí lo tienes todo, pero muchas veces, aleluya, hermanos, hay influencia del que está en el mundo, aleluya, no es el Señor, contra los que están dentro de la iglesia, muchas veces, aleluya, vemos nuestros hijos que se juntan con el espíritu, aleluya, como es amiguitos de escuela, no es el Señor, los amiguitos de escuela, los dejamos, no es el Señor, pero dice que las malas obras, ahora ella corrompe las buenas obras de los hijos de Dios, si tu hijo se junta con un impío, no va a recibir buen consejo, si hay un hombre en Puerto Rico, que dice que el cabrón algo se arrima, buena sombra, ¿qué? le cobija, buena sombra, le cobija, y para yo cobijar una sombra, tengo que irme a una buena sombra, que dé fruto del Espíritu, un hombre de Dios, un hombre de Dios, que en vez de sacar los que me suelen, me hable de la palabra de Dios, porque si yo me uno, un hombre que empieza a hablar de mujeres, y hablar de papilas, amados hermanos, ahí me estoy animando, a una sombra que no me cobijan, que no pueda cobijar,